En el día de ayer, la coalición de organizaciones populares y sociales del Cibao realizó la séptima asamblea. En esta asamblea se decidieron una serie de actividades entre las que se encuentran declarar el día 8 de julio o de agosto como día de protesta en la región del Cibao. Y estas protestas serían realizadas de diversas formas de acuerdo a las condiciones que tengan cada pueblo. Pero San Francisco de Macorís está convocando para ese día una huelga por 24 horas ante el incumplimiento y la violación de varios acuerdos por parte de las autoridades locales y autoridades nacionales. El incumplimiento de asfaltado, la construcción de calle, aceras y contene en contra de las pretensiones de desalojo por parte de las autoridades políticas de este gobierno y terratenientes y ganaderos de aquí de la provincia en contra de sectores como Las Colinas, Villa Hortensia y otros sectores de aquí de San Francisco de Macorís. Pero también en contra de la depredación, del abandono del río Jaya por parte de este gobierno, en contra de la falta de recogida de basura por parte del síndico municipal y para que las prestaciones laborales de los obreros cancelados sean entregadas. Pero también nosotros estamos demandando la solución a las demandas de instalaciones de redes eléctricas para la zona de Bijagua entro y Bijagua afuera, la construcción de puentes, carreteras, un asentamiento agrario aquí en la provincia, entre otras demandas. De manera que nosotros estamos llamando a los comerciantes, a los choferes, los trabajadores, para que nos sumemos a seguir rechazando la política de hambre, la política de exclusión de este gobierno que se ha situado al lado de una burguesía parasitaria de este país y prácticamente abandonado a este pueblo. Pero también nosotros estamos demandando la puesta en libertad de las dos compañeras que fueron apresadas en la ciudad de Nagua. Nosotros queremos advertirle a las autoridades que ellos son los responsables de la convocatoria nuevamente a esta jornada porque han sido los que han violentado los acuerdos, han sido los que no han cumplido con este colectivo a raíz de la firma de acuerdo en otras jornadas belgarias que se han desarrollado aquí en San Francisco de Macorís. ¡Ocho de agosto! 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 ¡Ocho de agosto!